Es un placer como siempre poder compartir con uno de esos artistas que hace parte de la historia de Radio Tiempo, de la historia del pop, de la historia de la música romántica y de la historia musical además de Colombia. Lo hemos tenido en repetidas ocasiones, incluso en la cabina y ha sido un honor preparar la casa para un artista como él y hoy es un encanto poder saludar una vez más a Juanes. Bienvenido a Radio Tiempo, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a toda la gente de Radio Tiempo, feliz de estar con ustedes. Bueno, además que el pasado 9 de mayo fue un día muy significativo no solo para ti, Juanes, sino para toda Medellín y para toda Colombia, un trabajo bastante ambicioso que decidiste presentar, mis planes, una martes que venía además no solo con un trabajo de audio, sino audiovisual. ¿Se cumplieron las expectativas? Sí, mucho más de lo que imaginamos obviamente. Ha sido un proceso muy bonito desde que comenzó este álbum. Lo primero, obviamente las canciones, que fue lo que nos inspiró, trabajamos durante casi un año y medio en la música y después cuando terminamos el disco pues sentíamos tanta emoción con las canciones que dijimos, esto hay que hacerlo distinto, vamos a presentarlo de una manera diferente y fue cuando empezamos a pensar en esta idea de hacer el visual que, bueno, llamamos a Cacho López, que es un director puertorriqueño y ahí comenzó todo este viaje hasta el día de hoy. Bueno, no solo vemos que decidiste escoger a Medellín para presentar el trabajo, sino que además en el tema musical hay mucha influencia de Colombia, vemos mucho ritmo, la huasca obvia que no puede faltar, la cumbia del folclore, todo eso. ¿Tú desde el principio dijiste que este álbum tiene que ser muy de mi tierra? Pues mira, yo siempre, no sé, siempre he pensado que eso hace parte como de mi música, lo que pasa es que son como etapas de mi carrera donde quizá ha ido más allá y que ha ido más al rock, pero en este disco en particular sí tiene mucha influencia de eso, aunque literalmente tú no vas a escuchar una cumbia o un vallenato, ¿me entiendes? Es como la parte conceptual, digamos, de estos sonidos y estos ritmos que están ahí, más a través de mi guitarra o a través de la forma como canto. Bueno, y en ese lanzamiento, bueno, sé que se vieron momentos muy emotivos, logramos verlos a través de las redes sociales, todo, incluso me alcanzo a imaginar, mucha gente del otro lado del mundo esperando este momento, y uno de esos momentos emotivos fue cuando se hizo la presentación oficial de ese vagón con tu nombre, personalidades ya como Botero, como Débora Arango, ya tenían ese vagón con una firma, pero llegó el tuyo, ese momento donde queda registrado en la memoria de Juanes, ¿cómo queda registrado? No tengo palabras suficientes para expresar el agradecimiento con el alcalde, con la ciudad, con la gente del metro, porque esto es un homenaje inmenso que me han hecho y sinceramente pues nada, yo recuerdo cuando iba a la universidad en el metro. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuántos años no subías a un metro en Medellín? No, eso te iba a contar, desde que yo estaba en la universidad de la Bolivariana, pues yo bajaba a la estación del ferrocarril, perdón, a la estación del museo de Antioquia, ahí me montaba en el metro, me iba hasta la 33 y después me iba en un bus hasta la... ¿Tienes claro el recorrido? Pues si cabe, yo iba en el metro, pues yo nunca en mi vida me imaginé que iba a tener un vagón, o sea, realmente muy chévere, muy emocionante y muy agradecimiento. Bueno, y hablemos ahora, porque ya hermosa e ingrata, nos pusiste a bailar fuego, pero ahora viene ese ratico además con una artista peregrana, que está radicada en Miami, ¿verdad? Que hace parte... En Los Ángeles. En Los Ángeles. Bueno, y viene ese ratico, este ratico que se une con una de esas canciones, hablemos un poquito de esa canción. Sí, el ratico es una canción que tiene mucho elemento, digamos, de esa música popular, cantinera, como que yo escuchaba cuando estaba más pequeño, y tiene esa influencia de esa música de Octavio Mesa, de esa música huasca, de ese género, pero también con un poco de dancehall y un poquitito de reggae, y bueno, con Caliuchis, que es una diosa, para mí me encanta, yo no conocía a Caliuchis hasta el año pasado, y no sabía que era de Pereira, porque ella canta en inglés, yo no había conectado Pereira con Caliuchis, de repente pues me emocionó mucho saber que es de Colombia, y más aún que pudimos hacer juntos esta canción. Por favor, un saludo para toda la gente de Radio Tiempo, ¿sabes? Siempre te lo hemos demostrado que es tu casa, que te queremos, te llevamos en el corazón. Sí, les agradezco mucho a ustedes. Y seguro más de uno está pendiente en este momento de todo lo que tú estás contándonos, así que por favor sé tú quien lo saluda. Escucho Radio Tiempo todo el tiempo.